Para que tu evento sea todo un éxito, llámanos 44 48 45 66 20 Sonido Brasil DJ Ángel Ramírez Cariño si te vas, no vayas a olvidar lo que aquí dejaste Tu esposa siempre fiel, tus hijos y tu hogar por quien los cambiaste Me duele de verdad que trates de encontrar otro amor igual Seguro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola No sé lo que pasó con ese gran amor que un día me juraste No sé si terminó o fue que no existió si solo me engañaste No puedo comprender que extraño proceder y ese desamor Si todo fue mentira, no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero hay amor, te pido por favor no te vayas sola Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola No te vayas por favor Si a ti todos te queremos Este tonto corazón, todo inquieto se alborota La esencia lo provoca, casi pierde la razón Aunque sé que no podré darte besos y abrazarte No dejará de ansiarte, este tonto corazón Cuando pasas a mi lado, ay hombre, siento que me descompongo, ay mira Aunque vivas con esposa y contigo viviendo lo mismo Este tonto corazón, este tonto corazón Este tonto corazón, este tonto corazón Este tonto corazón, este tonto corazón Anda, un momentito Aunque sé que no podré darte besos y abrazarte Nunca dejará de ansiarte, este tonto corazón Cuando pasas a mi lado, ay hombre, siento que me descompongo, ay mira Aunque vivas con esposa y contigo viviendo lo mismo Este tonto corazón, este tonto corazón Tonto corazón, este tonto corazón Tonto corazón, este tonto corazón Sonido Brasil El tonto corazón, este tonto corazón El tonto corazón, este tonto corazón El tonto corazón, este tonto corazón Mira, como amigos que somos, desahoga tus penas Creo saber tu problema Mira, ya no estés angustiándote Y mejor aprende a olvidar Terminó aquel romance Gracias amigo Por lo que intentas Mas no he podido Darme yo cuenta Como lo olvido Si sigo amándolo Es mi destino Voy a esperarlo Amiga Amigo ¿Por qué me pasa esto? Diga que la vida trata mal No puede ser así Pero no se enseña a madurar Y bien estoy muriendo Diga mejor trata de olvidar No puedo ser feliz Mucha yo sé que lo lograrás Quiero olvidar lo tonto Es lo que mejor puedes pensar Mas ya no sé qué hacer Llega que el tiempo pueda correr Quizás me ayude el tiempo A mí me da la puerta Así será A él y de otra vez Es tan difícil Pero es que no puedo Yo quiero tanto que No sé Que digan Lo que digan Tú y yo Somos O no Tú y yo Dice la gente Que no puede ser Y que muy pronto Un fracaso vendrá Y pronto terminará Tú y yo Comprobaremos Que sí puede ser Y con un beso Te lo voy a enseñar Ya lo verán Que sí Siempre serás Para mí Este amor Es un amor Tan diferente Aunque digan Lo que digan Y que piensen Lo que piensen Solo importa Lo que somos Tú y yo Tú y yo Dice la gente Que no puede ser Y que muy pronto Un fracaso vendrá Y pronto terminará ¡Qué rico! Ángel Ramírez DJ Una noche tibia Nos conocimos Junto al agua azul De Cacaraí Tú cantabas Viste por el camino Viejas melodías Del Guaraní Y con el enrojo de tus canciones Y con el enrojo de tus canciones Y barreras viento Tu amor en mí Y en la noche rosa de aclaro y luna Desde la cabana y de pie y el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, suñata, a mí? Ya es tu suave canto, no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser señora, con tu frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua suelta y pa' caray Todo te recuerda mi amor Te llamamos, suñata, a mí ¿Y qué recuerdas? Cuando tú y yo nos teníamos Pero jamás teníamos Luna, gardenia de plata En mi serenata te vuelves canción Tú que me viste cantando Me desoy llorando y desilusión Calles bañadas de luna Que fueron mi cuna, de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada Luna de Xelagú Luna de Xelagú Me diste inspiración La canción que hoy te canto Bañada con llanto de mi corazón Luna que me alumbró En mis noches de amor En mis noches de amor Hoy consuelas la pena Por ese moreno de dulce mirar En mi vida no habrá Más cariño que tú, mi amor Porque tú eres intata Mi luna de plata Luna de Xelagú Luna que me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelas la pena Por ese moreno Que me abandonó Guatemala Cuanto de amor Eh, 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 eh ¡Vámonos con la cumbia! Sonido Brasil Cuando en vacaciones tú te vas Te quedará mi corazón Y mi pobre alma llorará Solo viviré de la ilusión Que pena, que pena te daré Cuando yo me encuentre lejos de ti Yo por tu regreso esperaré Y mi corazón será de ti ¡Ey! Te vengo a cantar como souvenir En los libros siempre En mi imagen veo Mi amor que siento Es que tú de aquí Estar a tu lado Con mis deseos Para mi cariño Eh, eh ¡Vámonos con la cumbia! ¡Vámonos con la cumbia! DJ Ángel Ramírez ¡Vámonos con la cariño Mi serenata Para que me escuches la canción Como yo te quiero con ternura En ella te ofrezco todo mi amor Vamos a juntar un bello amor Para que viva alegre el estudiante Así se me acabará el dolor Y sin preocuparme ya mi clase ¡Ey! Vagoneta roja A su derecha Deténgase a su derecha Por favor Señorita se pasó varios saltos Creo que lleva usted mucha prisa ¿Verdad? Perdone le voy A infraccionar sus papeles por favor ¿Te acomode a estos? No, los del carro Oh vaya Oiga gente de tránsito Dígame Oiga gente de tránsito Fíjese bien lo que le voy a decir Le escucho Oiga gente de tránsito No se ponga gelasio Claro que no No me cobre la infracción ¿Por qué? Porque soy influyente Oiga gente de tránsito Oiga gente de tránsito Oiga gente de tránsito ¿Qué pasó? No le estoy diciendo Oiga gente de tránsito Te estoy escuchando Que no me cobre la infracción ¿Por qué? Porque yo soy la comadre Del compadre De la hermana De la esposa Del gobernador ¿Qué tal es? Y también soy la cuñada De un amigo Del novio De la criada De mi general ¿Cuál general? Y ahí usted dirá Si quiere arriesgar Pues no vaya a ser Que mañana sin chamba Usted pueda quedar ¡Tar caray! O si quiere usted Vamos a arreglar Y si no pago la vuelta Esta cumbia sabrosa Nos vamos a bailar Mire yo solo trato De cumplir con mi deber Así es que lo siento Mire yo no quiero perjudicarlo Soy influyente Y nosotros hacemos Lo que queremos ¡Achis, achis, achis! ¡Neta, neta! Mire se lo voy a volver a repetir Para que se fije muy bien Porque yo soy La comadre Del compadre De la hermana De la esposa Del gobernador ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Y también soy La cuñada De un amigo Del novio De la criada De mi general ¿Cuál general? Y ahí usted dirá Si quiere arriesgar Pues no vaya a ser Que mañana sin chamba Usted pueda quedar ¿Qué tal es? O si quiere usted Vamos a arreglar Y si no pago la multa Esta cumbia sabrosa Nos vamos a bailar Señorita Aquí tienes infracción No, ¿me cobró la infracción? Claro Pero la cumbia Nos la bailamos Pero si soy influyente Si, si no pago la infracción No, noным Loan No, no No, no No, no Yo no No, no No, no No, no